Carabineros de la Prefectura de Antofagasta realizó un importante despliegue territorial en la ciudad con el fin de capturar a delincuentes que se encontraban prófugos de la justicia. Durante la última semana se llevó a efecto un trabajo investigativo policial liderado por personal de OS9 de Antofagasta, personal CEP, Centauro, control de público y personal territorial, lo que nos permitió la captura de 72 personas que mantenían órdenes de intervención pendientes y se encontraban prófugos de la justicia. Como resultado se detuvo un total de 72 personas quienes contaban con órdenes vigentes de las cuales destacan 8 por diferentes tipos de robo, 3 por receptación, 2 por abuso sexual, 3 por ley 20.000 de drogas, 1 por homicidio frustrado y 1 por quebrantamiento de condena. Estas personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público y los Tribunales de Garantía para su correspondiente audiencia de control de detención, pudiendo destacar que este operativo se encuentra enmarcado dentro del plan Calles Sin Violencia, considerando obviamente los controles que se realizan en los distintos sectores de la comuna con la finalidad de entregar una mayor percepción de seguridad. En la misma línea personal especializado del OS9 de Carabineros, lideró este despliegue todo con el apoyo del OS7, CEP, CIP, Centauro y Unidades Territoriales. Lo anterior con antecedentes levantados previamente sobre posibles ubicaciones de estas personas.